Vamos que estoy todo motivado Ahora si que si, es el momento Ahora si que me lo paso por mis huevos Pues base que no A ver Sube, 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 no Cuidado aquí Hey como estamos, bienvenidos a un nuevo video de Guts and Glory Tenía pensado subir Happy Wheels Pero he pensado Joder, Guts and Glory es tipo Happy Wheels Ese indie encima y encima 3D Además que Guts and Glory no lo he probado, lo quiero probar Es un juego que lo han subido bastantes youtubers famosos Y quiero ver de que trata el juego Por lo que he visto parece un poco complicado A ver Coño tío Con el EAR Este al parecer va a ser más fácil Al parecer Vale No, no va a ser más fácil Pues está guapo No están las sierras que te tocan los cojones Pero están las bolas que te tocan los cojones What? Ah, que hay minas también Genial Yeah Como solo está esto de derecha Abajo Coño Arriba, abajo, izquierda, derecha Para mover Es súper complicado Encima tiene una sensibilidad increíble Por favor Un poquito de respeto, eh Yo quiero hacer mi trabajo, tío Pero que es esto, por favor Ay, que no me pillas Putas minas Ojo 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 Uff Uff ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pues sin brazo Más ligerito Cuidado las minas Hola ¿Cómo me he pasado esa? Nada, da igual Hostia, hostia ¿Cómo me tocó? Happy Valley Hmm Muy bonito Muy bonito Ojo, ojo, eh Pirueta extrema Pues aquí cuál es el objetivo Estrellarte Pasear por el prado Robar a vecinos Yo qué sé Puta mierda Ahora sí, ahora sí, chaval Ahora controlo yo No controlo Espérate Uy No No Vale, 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 vale No, no vale No, 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 no Eh, 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 eh No Puto Jimmy No sé cuántas veces le habré dado a reiniciar en este juego Pero por lo menos ¿20? ¿40? ¿100? Sí, más o menos Poquito a poco avanzando Que no da pena Por andar Que mejor caminando Que siguiendo A ver, a ver No, 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 no Ten por culo Jimmy Mira la cara del Jimmy, tío Cuidado con los cañones Dios Qué potencia Es Su margen de errores De 0,1% Me refiero que Estás muerto Si o si Joder Te da Es que te da La puta bola Te da Mira Pum Me da Pum ¿Ves? ¿Dónde coño viene? A ver, a ver, a ver Ahí hay uno Aquí hay uno Aquí hay otro Esta ¿Dónde está? Bueno Una Esta cabruna de aquí Siempre me da Ojo Ya sería la polla Me callo Coño Hasta el Ya sabía yo Tío Que aquí le faltaba algo Toma turbo Chaval Madre mía Oh Dios Dios La masacre de Texas Chaval Ahora sí Es el momento Es el momento De ser dado por una bala Pero sobrevivir en el intento Y morir otra vez Vamos que estoy todo motivado Ahora sí que sí Es el momento Ahora sí que me lo paso Por mis huevos Pues pasa que no Me toma de por culo Toma Skills La cosa se empieza a complicar ¿Eh? Que hay flechas Bueno, total No son balas de cañón ¿Sabes? Toma Segundo completado Segundo completado Sí Yeah Is it possible? I believe ¿Que es posible? ¿Es posible? No me hagas reír Por favor Vamos a morir Venga Are you ready? Ah, también tiene turbo La bici Muy bien LOL Pim, 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 pim Pero es que no veo Que no veo ¡Por Esparta! ¡Vamos! No No, 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 no Ojo que sí Ojo que no Hostia 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 Vas Va, 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 va Ya Este juego es imposible Ni con turbo Ni con hostias ¿Cómo vas a pasar por ahí en medio, eh? Toma bombas, cabrón Skills De mierda Día en el parque Día en el parque Con una sierra Se la han currado, eh Hola Wow Este, aquí hay calidad, eh Tip Try barrel rolling in the air Mierda Controller bumpers Vale Eso de Barrel rolling Cuidado que hay sierras en el suelo Ojo Ojo Eso de ¿Otra vez? Vale Ajá Ajá Tismate Es que para moverte Vale Pero luego Para volver al centro Justo Para saltar esa rampita Como que no O sí, o sí, o sí Ojo Dios El Jim ha sufrido, eh Se ha notado Joder La cagué, wey Pum Por poco, Jimmy Te metes una hostia Con el palo Guapa Vamos El momento Que todo el mundo Estaba esperando Conseguido Sí Genial Vale Es un poco chungo, eh Pero Esto no se puede conseguir, ¿no? Ojo Ojo No 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 Esto es fácil Esto es fácil Esto es fácil Esto es Pero madre mía Skills Y ahora sí Ahora sí Que sí Ahora sí Que sí Sí Vale Uy Eso me ha peinado Chaval Uy 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 No me vas A dar Te odio Vale Te quiero Te quiero Pero por favor No me hagas eso otra vez Mira que no te lo digo Desde el corazón Hijo de puta Me lo tengo Me lo tengo merecido Madre mía Es que Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Bien Ya está ¿No? Ah, tengo que pasar otra vez por aquí ¿Dónde está el cañón otra vez? Vale, 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 vale Va, 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 va No Pero madre mía Lol No hay ni uno Ni dos Hay tres Fuck you Gracias, eh Vale Tengo que llegar arriba Pero, mira, todo eso de ahí Son cañones Todo eso de ahí Misión imposible Va Están desactivados Cuando me acerque Pum Primero Segundo Tercero Ya está La tercera Me matan Va, 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 va Sí, 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 sí Toma No Saltamos los pinchitos Esquivamos eso Si podemos Tu brazo no la ha podido esquivar Pero bueno Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos por aquí Seguimos por aquí Seguimos Seguimos Ya Vamos, levanta Vago Que era un vago Prefiero Happy Wheels Millones de veces Déjame este Déjame este O este El misterioso Quiero el misterioso, tío Bueno Pues hasta aquí el vídeo De Gatsanglory Espero que os haya gustado Ya he jugado Bastantes niveles La verdad Unos los he superado Otros no Pero yo que quieres que te diga Prefiero Happy Wheels Realmente es que este Este juego Me supera Es demasiado 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 complicado Y si te ha gustado Pues darle a like Compartir con quien quieras Y suscribirte Para no perderte Ningún vídeo mío Y nada más Nos vemos Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!